¡Hola a todo el mundo! Soy Margarita de Margarita Knitting y aquí estoy una vez más con un nuevo videotutorial. Que no, Luna, que no es un videotutorial, que vamos a felicitar la Navidad. ¡Ah, eso! ¡Feliz Navidad a todo el mundo, mundo mundial! Soy Luna, la gata de Margarita Knitting. ¡Un besito a todos! ¡Adiós, me voy! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bájate! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Soy Margarita de Margarita Knitting y aquí estoy para simplemente daros un besito muy grande, felicitaros estas fiestas navideñas, que ojalá, ojalá sean preciosas, que os lo paséis súper bien, que comáis un montón, que os gusten los regalitos y que gusten los regalitos que ustedes ahí habéis hecho. ¡Ay, que me emocionaba y se me tromó hasta la boca ya! Nada, eso, desearos, simplemente quiero desearos una feliz Navidad, muchísimas gracias por estar siempre ahí al otro lado, para mí es un auténtico placer formar parte de todo este mundo y quiero desearos un bonito día de noche buena, un bonito día de Navidad, rodeada de todos los seres que queráis, que al fin y al cabo de eso se trata la Navidad, de estar rodeados de gente que queremos y llenos de felicidad y amor. Los regalos, la comida, todo eso es secundario, lo importante es que estemos todos juntos, que estemos con los que queremos, que haya salud y que seamos felices. Y eso es lo que yo os deseo a todos de corazón, felicidad, amor y estar con toda la gente que queréis, ¿de acuerdo? Un besito muy grande y ¡Feliz Navidad! ¡Chao!